¡Frida está desaparecida! Telemundo presenta la intrigante historia de unos padres desesperados por encontrar a su hija. ¡Yo quiero que mi hija regrese con nosotros! Una superproducción con un elenco estelar que te dejará pegado cada noche. ¿Tú la dejaste sola? A esta misteriosa investigación. Están listos para descubrir la verdad buscando a Frida. Estreno martes 26 de enero, 19 Centro, por Telemundo. ¡Gracias!